La Dirección General de Tráfico pone de nuevo en marcha una campaña de vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en los coches. En Guadalajara tanto policías locales como la Guardia Civil estarán muy pendientes de cómo viajamos dentro de nuestros vehículos. Este gesto salva vidas, pero parece que no todo el mundo es consciente de la importancia de ponerse el cinturón de seguridad. De hecho, de las ocho víctimas mortales en las carreteras de Guadalajara registradas el año pasado, seis no lo tenían puesto. Estas situaciones obligan a la Dirección General de Tráfico a hacer campañas de vigilancia específicas. Informar a los ciudadanos de que a partir de hoy hasta el próximo domingo va a ponerse en marcha una campaña especial de vigilancia del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Además de los recursos humanos que vamos a desplegar, también contaremos con una serie de recursos técnicos, como son las tres cámaras que hay instaladas en la provincia de control del cinturón de seguridad, dos de ellas en la A2 y una en la CM101, y luego los paneles luminosos donde constantemente se va informando de la puesta en marcha de esta campaña. En esta campaña se prestará mucha atención también a los sistemas de retención infantil. Lo más seguro es que los niños viajen a contramarcha en los asientos traseros de los vehículos y sólo existen tres excepciones para viajar delante. En primer lugar, que el vehículo no disponga de asientos traseros. En segundo lugar, que todos los asientos traseros del vehículo ya estén ocupados por sistemas de retención infantil ocupados por niños. Y en tercer lugar, que por algún motivo técnico sea imposible instalar el sistema de retención infantil en el asiento trasero. Que el sistema de retención infantil que se instale en el asiento delantero deberá ir siempre orientado hacia adelante, salvo que se desconecte el airbag del vehículo, el airbag del asiento del acompañante, en cuyo caso el sistema de retención infantil se puede orientar hacia atrás. Tanto la Guardia Civil como las policías locales de varias localidades, como Guadalajara, Marchamalo o El Cásar, estarán muy pendientes de que los conductores cumplan con su obligación, no sólo de ponerse su propio cinturón, sino también de asegurarse de que el resto de pasajeros lo llevan puesto. Porque de nada les sirve a los del asiento delantero prevenir el golpe contra salpicadero si les viene un peso que multiplicado por la velocidad del vehículo se convierte en una cantidad de energía que puede provocar graves lesiones a los usuarios de los asientos delanteros. Durante la rueda de prensa han valorado muy positivamente otras medidas llevadas a cabo para evitar accidentes, como la reducción de velocidad en las carreteras a 90 kilómetros por hora. De momento, a estas alturas, el año pasado llevábamos siete víctimas mortales en Guadalajara y este año llevamos cuatro. Yo creo que sin duda ha tenido que incidir favorablemente en los resultados en materia de seguridad vial. Se trata de medidas que, aunque incómodas, acaban dando la razón a la DGT, salvando vidas en nuestras carreteras.